La búsqueda de soluciones a favor de la salud animal es ocupación de los médicos veterinarios que celebran su día hoy, instituido en Cuba hace 62 años por el comandante en jefe Fidel Castro en la sección de la Sociedad Pecuaria del Instituto Nacional de la Reforma Agraria. La actividad provincial se efectúa en el municipio de Yara por sus resultados en indicadores de la bioproductividad, vigilancia epizológica, llegando a todos los consejos populares y todas las especies, así como buscando alternativas ante las carencias de reactivos biológicos, ocasión para reafirmar compromisos de vino el acto. Los veterinarios yarenses nos comprometemos a serles fiel a la revolución y a la elección del país, a trabajar día a día para lo mejor de cada uno de nosotros los trabajadores, aportando a la economía del país con un sentido de responsabilidad que caracteriza a los médicos veterinarios. Reconocer el mérito y buen hacer de especialistas y colectivos a favor de disminuir la mortalidad animal, estimular los nacimientos y crías fue parte del agazajo. La cercanía del 26 de marzo para las votaciones convocó. Demostraremos la voluntad de elegir y elegir bien en la base a nuestros diputados al Parlamento Cubano. Demostraremos nuestra verdadera democracia participativa. Por eso los convoco este 26 de marzo a asistir a las urnas y a dar el voto por la revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.